¡Está sin batería! Me llevaré la tablet de Nicole. Sí. También está sin batería. ¡Oh, ya sé! ¡Con el teléfono mamá! ¿Por qué pasa esto? También se descargó. Entonces iré por el teléfono de papá. A few moments later. Necesito mi tablet. ¿Por qué está descargada? Recién la cargué. ¡Qué raro! ¿Qué ocurre con mi teléfono? ¡Ups! ¿Quién estuvo usando mi teléfono? ¿Por qué está tan descargada? ¿Lo había cargado? ¡Oye, Alice! ¡Oh, oh! ¡Go, go, go! Niña, es hora de ir a la cama. Mañana hay que levantarse temprano. Buenas noches, Alice. Adiós. ¡Adiós! Hasta mañana. ¡Ups! Dejé el teléfono en la habitación de las niñas. Vayan a la aplicación y vean el nuevo álbum de Ariana Grande. ¡Oh, oh! Lo más importante es que puedes encontrar las canciones que más te gustan. Estoy usando la aplicación y estoy muy feliz con ella. Y para aquellos que ya la están saliendo, hay un especial sobre todo lo que quieran saber. ¡Denme ahora sus tabletas! ¡Corre! Run. ¡Alto! ¡Vengan! ¡Oh, oh! ¡Oh, la, la! ¡Uh, oh! ¡It's in chocolate! ¡No, papa! ¡Denme lies! ¡No, papa! ¡Open the mouth! ¡Ah, ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, la, la! ¡Yani! ¡Uh, oh! ¡It's in chocolate! ¡No, papa! ¡Denme lies! ¡No, papa! ¡Open the mouth! ¡Ah, ah! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, papa! ¡Denme lies! ¡No, papa! ¡Open the mouth! ¡Ah, ah! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ha!